No se preocupe por el Fusca. No se preocupe. ¿No tiene precio Fusca? ¿No vende mesmo Fusca, presidente? No, los fierros tienen precio. Lo que no tiene precio es la vida. ¿En un encuentro con el presidente Dilma? ¿Qué los señores conversaron con el presidente Dilma? Estuvimos conversando sobre una agenda de problemas. Que hemos estado trabajando en estos años. La cuestión eléctrica, la interconexión. Cuestiones de infraestructura. Otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la región. También conversamos en claves políticas. Porque somos seres políticos. Y naturalmente, en el marco de la región, la visión de tratar de impulsar un puerto regional. Más que no pretende ser un puerto uruguayo, sino un puerto de la región. El río de la Plata, ustedes no tienen idea, se está transformando en un conventillo de barcos que se pechan. Y es un río complicado. Y necesitamos dar ciertas respuestas. ¿Con dinero del BNDES? ¿Con dinero del Banco del Brasil? No, no hablamos de la financiación. Tenemos que hablar de otras cosas. De cómo favorece el desarrollo de Brasil, de Paraguay, de Bolivia. Que son los compañeros de rutas que están ahogados ahí en el medio. Y de la República Argentina, que es imprescindible. Presidente, la situación de la economía brasileña preocupa el país del señor. Nosotros estamos acostumbrados a leer muchos periódicos de América Latina, que siempre pronostican que todo se derrumba y que estamos... Pero los periódicos dicen eso. Y como podemos, ganamos las elecciones. Así que tan mal, no debemos de andar, porque si no, la gente no nos acompañaría. ¿Cuál es la importancia que tiene también este movimiento para esas cosas? ¿Cuál es la importancia que tiene también este movimiento para las latinas? El concierto de América Latina nunca va a estar terminado. Es una larga lucha, porque hemos pasado algunos siglos sin mirarnos entre nosotros. Mirando más para Europa y mirando más para Estados Unidos. Y casi de espalda a nosotros. Y dar vuelta a esa cultura no es sencillo. ¿Verdad? Porque antes mirábamos a París. Cuando yo era niño había que ir a París porque era el centro cultural de la humanidad. ¿Qué sé yo? Y ahora eres presidente de la historia de la presidenta Dilma. ¿Favoriza la integración regional? Yo pienso que sí. Yo pienso que Brasil es la espina dorsal en mucho de este andar. Ahora, también Brasil se tiene que dar cuenta de la responsabilidad que tiene. Y sigamos muy tarde. Y sigamos muy tarde. El desarrollo está viniendo tarde. Y hay otros grandotes en este mundo que se juntan. Y para poder negociar con esos grandotes, nosotros tenemos que sumar los chiquitos, los cozos, los medianos. Todos juntos, porque si no, no tenemos fuerza. Brasil es enorme. Es enorme para nosotros. Para los chiquitos que estamos en América. Pero para el mundo de hoy, hay que rodearlo también a Brasil. ¿Verdad? Porque nos llevan 200 años de victoria, de ventaja en el desarrollo. Y es bueno ser humilde. Porque cuando uno es humilde, mide mejor las cosas. ¿Un mensaje para el pueblo brasileño? Es hermoso. Es hermoso porque tiene alegría de mí. Y pienso que mucha de esa alegría se lo vive a la amistad de la raza africana mezclada. Entonces, aunque no tenga para comer, aunque ande en zapatillas, aunque ande en dulces, anda contento. ¿Cuál es el significado que tiene esta visita, Presidente, en este contexto? ¿Cuál es el significado de esta visita? ¡Felicidad! ¡Felicidad! Me siento amigo de todos los pueblos latinoamericanos. Y por supuesto de Brasil. Porque soy latinoamericano antes que nada.